¡Poneme la planta! ¡Vale! ¡Ay! ¡Me he estado creciendo más! Los niños empiezan la jornada con un concurso de pintura que pondrá a prueba su capacidad de trabajo en equipo y su creatividad. Vamos a hacer un concurso de pintura. Lo primero que tenemos que hacer es buscarnos una pareja. Yo me dijo a ella. ¡Yo con ella! ¿Yo contigo? ¡No! ¡No! ¡Yo estoy con él! ¿Tú conmigo? ¡Sí! ¡Pobre! Es que ella quiere con él. ¿Tú no quieres con Cristian? ¡Papá! ¡Yo no juego! Es que uno de los tres tendrá que ir con Cristian. Entonces la última pareja son Marisol y Cristian. Eva, ¿le repartimos los huevos? Yo creo que sí. Un huevo para Eric y Mario. Otro huevo para vosotros. Y para mí. ¡Ay! ¡Qué se te da! No sale así. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! Voy a por él. Voy a por mi huevo. Cinco estudiantes, base cristian. ¡No! ¡Que somos todos! ¡Sí, todos! ¿Qué hacemos? Que no, que yo estoy con Mario. Que no estás conmigo. ¡Sí! ¡Mío! ¡Curac, curac, 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 curac! ¡Uy! ¡Lo siento! ¡Cómo me limpié ahora! ¿Tú sabrás? ¡Gracias! ¡De nada! ¡No! ¡Lo siento! Es nuestro, ¿sabes? Bueno, chicos, se nos está acabando el tiempo. ¡Yo no tengo huevo! Tú tenías el huevo este. ¿Quieres terminar de decorar tú el huevo? Vale. Chicos, no sentamos allí. Tres, dos, uno... ¡Tiempo! Vamos a dar comienzo al veredicto final para ver quién ha sido la pareja ganadora del concurso de pintura de huevos. Levantar el huevo así, que lo veamos. Lo hemos hecho con las manos y con purpurina. Y con la estrellita. A mí me llama mucho la atención que Marisol en realidad muestra una cordialidad implícita. No lo hace por quedar bien, porque habla en plural. Dice, nosotros hemos como hemos. Si Cristian no ha hecho nada. ¡Pues yo me he pintado todo! Keili y Tessa, ¿nos podéis enseñar vuestro huevo? Lo hemos hecho con pincel y con purpurina. ¿Cuál es el que más os gusta? ¡El de Eneko y Emma! Muy bien, un punto para Eneko y Emma. ¿Y Cristian y Marisol? A mí me gusta. A mí me gusta. Emma, ¿a ti hay algún huevo que te guste más? ¿Cuál es el que más te gusta de los que no has pintado tú? ¿Qué ha pasado? ¿Te has quedado ahí viajando en el huevo o qué? El de Keili y el de Tessa. ¿Cuál es el huevo que más os gusta, Keili? Ese. El de Marisol y Cristian. Que es igual que este. Fenomenal. Pues entonces, por recuento de votos, la pareja ganadora es... Eneko y Emma. ¡Joo! 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 La relación que tiene Cristian al perder, pues obviamente genera frustración porque no ha ganado. Realmente su principal objetivo es ganar esa medalla para sentirse orgulloso de su trabajo. Obviamente, el que no ha hecho. Es porque está llorando. Porque yo quiero ganar. Porque quería esto. Me toca a mí ser ganado. ¡No hemos ganado! ¡Ay, no! ¡Joo! 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 No creo que sea un perfil competitivo. Es un mal perder como de niño pequeño todavía. Que vamos a encontrar más probablemente niños de dos, tres años que un año después. Y en ese sentido, yo creo que Cristian es todavía muy infantil. ¡Mira! ¡Hay un trofeo ahí! ¡Me voy a enseñar! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ah! 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 No te pongas triste, ¿vale? Te dan un trofeo, ¿vale? Y te vas a ser muy contento. Yo creo que Eric tiene claramente empatía con el sufrimiento de los demás y tiene otra ventaja. Aparte de ser empático, tiene muy buenos recursos cognitivos para expresar bien la ayuda o el apoyo que es lo que hace con Cristian.